A pesar del frío, la lluvia y la nieve, esta escena se ha repetido esta mañana en Bilbao, Madrid, Sevilla, Barcelona y Valencia. Se han regalado plumas rojas para recordar el comienzo de la segunda temporada, que espectadores de todas las edades esperan impacientes. Yo esta noche pendiente de la tele. Venga, gracias. A mí me encanta aquí la roja. Nos gusta todo en general, lo hacen muy bien y nos gusta todo. El niño sobre todo. Salva de tú, yo me apañaré. Alonso, ya está bien. Los actores, que están fenomenal. La parte de los caballeros, la parte romántica, también es esta parte de lucha que está bastante bien llevada. La acción que da Águila Roja. El chico guapo de la serie, sobre todo. Águila Roja se enfrenta ahora a su misión más importante, descubrir quiénes fueron sus padres. Me acompaño en el sentimiento. Debe ser duro después de tantos años. Encontrar así a su madre. Águila Roja empezará a tirar del hilo y pondrá de nuevo en peligro su vida y la de sus seres queridos. Misterio, pero también pasiones, aventuras y un reto. Batir el récord de audiencia de la temporada pasada. No pienso parar hasta que la encuentre, aunque sea lo último que haga en esta vida.